La construcción de dos paradas de buses en el límite entre el Cantón Tena y Archidona ocasionó polémica entre un empresario de Archidona, quien construyó de manera gratuita y como donación entregó a la ciudadanía, mientras que el alcalde de Tena, Jimmy Reyes, quien indica que no se ha respetado las ordenanzas vigentes en dicha construcción. Hemos cedido también incluso a poner unos rótulos pequeños que permiten realmente dar a conocer quién hace y quién dona estas paradas, pero ya ubicar una fotografía, ubicar un eslogan y ubicar un logotipo, eso ya no es precisamente entregar con voluntad a la ciudad unas paradas. Eso ha sido que este alcalde, cumpliendo con las ordenanzas, pida a algunos compañeros de la institución vayan y precisamente hagan respetar la ordenanza municipal, que es una ordenanza que ni siquiera fue aprobada por este consejo, sino por consejos anteriores, pero que se tiene que cumplir. La falta de cumplimiento de la ordenanza en la colocación de fotografías, eslogan y logotipo indicó el alcalde que no es entregar con voluntad y ante la falta de respeto para con los trabajadores de la municipalidad, dispuso se retire dichas paradas. Compañero comisario, le ruego gentilmente el día de hoy notificar a la ferretería que ha tenido esa gentileza de donarnos estas dos paradas para que en el término de 72 horas proceda a retirarlas. Y en ese laxo, dirección de obras públicas y dirección de tránsito, se proceda a construir unas nuevas paradas a nombre de la municipalidad y que sirvan para los ciudadanos de Tena y de Archidona. Por su parte, Miguel Molina, quien donó las paradas de buses en este sector, indicó que con esta decisión el daño se lo hace al pueblo, ya que son quienes día a día utilizan esta estructura cubriéndose del sol y la lluvia. Realmente las paradas de autobús son tan necesarias y no es, no se puede hacer lo que está haciendo el señor alcalde. Esto es una injusticia, no para Miguel Molina, porque a mi señor alcalde le digo, a mí no me está haciendo el daño, el daño lo está haciendo es al pueblo. Sin embargo, en horas de la tarde del primero de julio, las paradas fueron desarmadas y retiradas del lugar. Ante ello, la ciudadanía opina. Yo le puedo decir, es un poco intrigante para nosotros, ¿no? Como comunidad, o sea, venir a ver estas cosas. O sea, es para todos los servicios, creo yo. Ahorita está lloviendo, por ejemplo, y nos hicieron daño a todos mismos, ¿no? Sé que las ordenanzas son así, pero tampoco no debe ser así. Si alguien dona algo y tiene una foto puesta, no es para decir que es algo malo. Cuando es la lluvia, no hay cómo acampar porque se mojan los cuadernos y nos mojamos nosotros. Para que hagan ellos mismos, pues que lo hagan ya, porque ya se viene la temporada de las lluvias, que pues literal la gente se está mojando. Bajo la disposición del alcalde de Tena, la mañana del martes 2 de julio, funcionarios técnicos del CAD municipal acudieron a este lugar conjuntamente con obreros para dar por inicio con la construcción de las nuevas paradas. Por la disposición del señor alcalde, se han iniciado ya los trabajos de la construcción de estas paradas. Van a ser dos paradas, una por cada sentido de la vía. Van a tener dimensiones de 7 metros por 2,40 la una, la otra de 6 por 2,40. Se tiene previsto lo que va esta semana, en unos 2, 3 días aproximadamente, si el clima nos acompaña, tener concluidas estas paradas. Según las especificaciones técnicas para la construcción de las paradas, estas tendrán un metro más de cubierta adicional para que los usuarios se resguarden de las inclemencias del tiempo, como el sol y la lluvia. Según el técnico indicó, se aspira que los trabajos concluyan en esta semana. Con edición de Pedro Cerda informó Rocío León, Noticias al Día.